Esta es la historia del comienzo Por donde yo debería de empezar Y yo me he de llamar y yo tu vez un día Yo soy la mejor mujer de este lugar Adam es mi amado marido El mejor científico del lugar Cuando él me besó también me dijo esto Desde ahora tú serás la madre de los dioses El pecado de la oscuridad que pronto destruirá este país Eso fue lo que dijo un gran profeta La manera de que no pases con la aparición de Dios Los dioses gemelos deben de nacer El proyecto comienza buscando a la candidata Buscando a una mujer demasiado excelente La mujer elegida será más quien Sería la nueva reina del país Yo no sé por qué me escogieron a mí Aún no lo sé Él me dijo que todo está bien y me abrazó Cuando todo terminé Quiero que te cases conmigo En nuestro bosque saborito De los dos cerudos La semilla de Dios fue Incrustada en mí Mientras ya oeste lo que nazcan Los dioses gemelos Esta es la historia del comienzo Por donde yo debería de comenzar Y yo me he de llamar La dame un poquito El mejor científico del lugar Por desgracia no hay mucha información El proyecto fue un planejón Los gemelos que nacieron ya estaban muertos Con esto mi visión Y mis sueños escumaron El proyecto comienza a mi gran oportunidad Con el yo dominaré Este gran país Este gran país Se llevaron a mi madre Y eso Es por lo que los voy A castigar El proyecto Comienza con la candidata del pueblo Tentándola Me convertí en su amante Usando de nombre Fue algo muy sencillo No había dudas Y yo no lo dudé Querida libro Lo siento Probablemente Lastimado Por miedo De calculo Los gemelos murieron Tú que fuiste Sara Digamos Los dos juntos Porque realmente me enamoré de ti Ahora Ahora Vamos a ese Bosque Para casarnos En nuestro Bosque favorito Todo de los dos Cerro Querida Yo te amo Yo también te amo En esta noche No hay estrellas La luna y las estrellas del cielo Han desaparecido En esta noche Yo también te amo En esta noche En esta noche En esta noche Y en esta noche En esta noche La luna y las estrellas del cielo Esta es la historia de comienzo Todo donde debería yo de comenzar Y no me de llamarse to twilight Es mejor científico de este lugar Caín y Abel eran vayas Adam conibus et subaron Alas y diente mayo de modem buscada Solo con el bien de mi única visión